Bueno, me parece que ya está grabando, porque acá me sale solo la grabación. Bien, ¿listo? Creo que está grabando ya. Entonces, bueno. Bueno, como ustedes saben, buenas tardes, mi nombre es Frank Ermoves. Yo soy tutor del curso de herramientas digitales para la gestión del conocimiento. Y hoy vamos a hacer la réplica de la sesión 2, que tiene como objetivo, pues, darles las pautas para que puedan desarrollar la tarea 3, que se llama Web de Comunicación, Redes Sociales y ACM. Me dijeron que ahí estaban viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, bueno, soy yo, está el tutor Tío Martínea y Henry Jackson. De pronto, para los que ya estudiaron, acá, espero un momento, me conecto también por cable. Para los que estudiaron de pronto el sábado, pues, ya hicimos la primera sesión, el sábado 21, si no estoy mal, a las 8 de la mañana. Y ahorita. Sí, pues, vamos a hacer la réplica de ese Bilead de Linden, por si pronto hay algún estudiante que se haya conectado como a las dos sesiones. Entonces, si ve, pues, cosas que se repitan, es por eso, ¿no? Porque, pues, es una réplica. ¿Listo? Pues, lo primero es recordarles, pues, que en el foro respondan la pregunta, ah, bueno, pues, la única regla aquí en la sesión es que solo abran el micrófono cuando, que mantengan los micrófonos cerrados y solo los abran cuando vayan a decir algo sobre la presentación. ¿Alguna pregunta o algo así? ¿Listo? Para que todos podamos prestar atención. Entonces, no olviden el foro de discusión, dar respuesta a la pregunta, porque cree que son tan importantes las aplicaciones web. Recuerden que esa respuesta vale 20 puntos de los 100. Es importante que lo hagan, acuérdense en que la tarea está abierta hasta el 30 de mayo. Entonces, es importante, de pronto, si no lo han hecho, que lo hagan en la semana. ¿Listo? Bueno, otra cosa es importante, digamos, acá les hay abierto por acá el campus virtual. Acuérdense en que aquí, en el entorno de aprendizaje, están, pues, los archivos. Están los archivos para que ustedes puedan desarrollar la tarea 2. Entonces, le dan aquí a la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la unidad 2, que es la que estamos, la que tenemos abierta ahorita. Y es que me tocó ir admitiendo a las personas que se van conectando. Y tenemos, acá está, pues, el formato para la entrega del trabajo. Está la especificación de qué es lo que tienen que hacer y cuánto vale, iba a decir, cuánto cuesta. Cuánto vale cada punto en la guía de actividades. Y está este, que es el anexo 3, que, pues, es la lista de chequeo de una app que ustedes tienen que hacer para explicar qué tan utilizada es, qué tan segura es. Y eso, todo eso lo tienen que adjuntar al trabajo. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahí me están escuchando y viendo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, bueno, digamos, vamos a tratar de hablar de tres aplicaciones. ¿Para qué sirven esas aplicaciones? Para hacer presentaciones. El objeto de esta tarea es que ustedes hagan una presentación y que esa presentación sea en línea. O sea, que cualquier persona que tenga el link pueda acceder. Hay tres apps que se sugieren, que es, pues, PowerPoint, que es una aplicación de Microsoft y conocida por todo el mundo, seguramente utilizadas por ustedes en el colegio. Y si alguno trabaja, pues, seguramente en el trabajo. O es muy cotidiana, digámoslo así. Y están otras que sugieren el curso, que se llaman genial.ly y Canva. Que, digamos, que esas son, pues, no sé, como más para gente joven. Tienen así como muchas interacciones. Tienen, de pronto, cosas que se pueden hacer en PowerPoint, pero de una forma más fácil. Y todas son libres. Digamos que todas son pagando, pero tienen una versión libre que funciona, pues, para lo que nosotros necesitamos ahorita. Pues, que es hacer una presentación muy, muy simple. ¿Listo? Entonces, pues, vamos a ver primero la de PowerPoint. En caso de que, pues, de que alguien tenga alguna duda sobre cómo se utiliza o, no sé, cómo se cambia el fondo o lo que sea. Pues, la idea es resolverla acá entre todos. ¿Va a tratar? Va a tratar de trabajar sobre Office 365, el que es online y el que ofrece la universidad. Entonces, digamos, suponiendo, pues, que yo no sé cómo ingresar. Simplemente, pues, digite en Google o en cualquier buscador que tenga. Microsoft Office 365. Ahí me aparece. Y, pues, bueno, le doy clic ahí. Y él me va a llevar como a la página principal de Microsoft. Y, pues, la idea es tratar de, de loggearse, como se dice, de iniciar sesión. Más bien, porque, pues, loggearse es como una mala traducción de login que es en inglés. Entonces, le damos aquí en iniciar sesión. Y, pues, ponemos, digamos, creo que es el correo del campus. Yo tengo, pues, mi correo de la UNAD. Es mi nombre, punto, mi apellido. Y después, pues, ya me pide la clave que es que yo tenga en mi cuenta. Generalmente me pidieron la clave. Creo que ahorita no me la pidió por lo que ya tenía abierto Gmail. Pero no sé, no estoy seguro si es por él. Entonces, bueno, pronto, si alguien estuvo el sábado, nos gastamos. Y ahora tratan de cambiar el idioma a inglés. Pero en mi cuenta no pudimos. No, no, lo intentamos de todas las formas. Y no lo logramos. Entonces, pues, digamos que, por eso, pues, no. No me voy a desgastar hoy en eso y vamos a empezar a hacer la presentación. Una cosa importante es, digamos, que si ustedes están trabajando en línea, acá en el Office 365, o si no se compartió la información con algún compañero, pues, en su OneDrive les va a quedar esa información grabada. Todas las versiones que ustedes hagan de Excel, de Word, de PowerPoint, de cualquiera de las apps, les va a quedar acá como en la ventana principal. ¿Listo? Entonces, generalmente, cuando uno trabaja, ya ingresa con su cuenta a la aplicación y trabaja en línea, pues, lo que se haya hecho no se pierde. Porque si está guardando, se está guardando, no sé, diría que cada 10 segundos, no sé. Y lo mismo acá en las presentaciones. Yo, por ejemplo, pues, tengo una presentación en blanco que abría hace 34 minutos. Y tengo estas dos presentaciones, pues, que me han enviado estudiantes. Durante esta semana, pues, para revisarlas. Como son de PowerPoint, pues, me quedan acá. Y como yo las abrí con mi usuario de la UNAD, me quedan acá. Esto a ustedes les debe pasar exactamente lo mismo. Y estas son como las del acceso rápido. Y acá, pues, si uno busca, les salen, no sé, las de la última semana. Aquí me salen todas, porque yo el sábado tenía más y, pues, las borré. También desde acá las puedo compartir a cualquier persona que esté inscrita a mi cuenta de UNAD. O si hago login con mi usuario de la empresa, pues, a cualquier persona que trabaje conmigo. O, mejor dicho, puedo compartir con cualquier persona de la organización. Bueno, listo. Entonces, le damos aquí en la app, a la izquierda, PowerPoint. Y acá, pues, ya nos dice, podemos escoger una totalmente en blanco o unos fondos predeterminados. Acá hay más fondos. Por si, digamos, no me gusta alguno de esos. Y, en general, esto que hago acá, pues, lo puedo hacer en cualquiera de las otras apps. En Genial o en Canva. ¿Es Canva? Sí, en Canva. Pero vamos a utilizar una presentación en blanco. Sí, acá, si de pronto alguien no lo sabe, acá, cada cuadrito de estos, cada hoja, pues, en inglés se llama slide. En español le decimos diapositiva o algunas personas, sobre todo en español de España, le dicen láminas. Entonces, son como sinónimos, ¿no? Entonces, está, o es una diapositiva, que es muy colombiano, o una slide, o una lámina. ¿Listo? Y esta es como la forma predeterminada. Acá, en esta ventanita, yo puedo, por ejemplo, utilizar otra forma también predeterminada, pero diferente. Por ejemplo, esta que tiene título y para escribir contenido. Esta primera, pues, es para el inicio de la presentación, indudablemente. Y vamos a tratar de enfocar nuestra presentación resolviendo un taller que hay sugerido, pues, para el desarrollo del B-Learning. Realmente, lo vamos a resolver entre todos. Pues, para que no, pues, no hagas por hecho que de pronto todos tengan la misma información. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a crear una nueva presentación de lo que hicimos. Y en la primera presentación, vamos a hacer una presentación personal, en la cual incluye nuestro nombre, el número de grupo, y el tutor. ¿Listo? Fecha y foto de perfil. Entonces, bueno, inicialmente vamos a dejar esto. Si de pronto ustedes quieren ponerle un fondo a toda la presentación, entonces, se dan acá a diseño. Voy a tratar de irles traduciendo aquí a diseño. Pero igual, supongo que muchos ya saben inglés. Y acá en fondos. ¿Listo? Entonces, diseño y fondos. Y acá vamos a escoger una imagen desde nuestros archivos. Nosotros también podemos crear un fondo, no sé, con colores y con gradientes. Pero bueno, vamos a tratar de incluir un fondo que obviamente ya tenía descargado con el logo, pues, de la UNAT. ¿Listo? Entonces, ahí ya, pues, nos trajo la imagen, pues, se las muestro. Acá yo la tenía descargado. Que es como el fondo sugerido de la universidad para cuando van a desarrollar prácticas como esta de B-Learning. Cursos B-Learning. Perdón, clases B-Learning. Entonces, bueno, ya lo había descargado acá. Y lo establecí como fondo. Digamos, a alguien no le quedó pues la información lo vamos a hacer otra vez. Entonces, con control Z yo puedo volver un pasito atrás. O con control Y puedo volver un pasito adelante. A partir de una acción que yo ya haya hecho, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Entonces, vamos aquí a diseño. La parte superior izquierda. No tan a la izquierda, sino un poquito más a la derecha, pero más a la izquierda de la pantalla. Le damos acá fondos. Y vamos a insertar la imagen desde nuestro... Puede ser desde un archivo compartido de OneDrive o un Drive de Gmail o nuestro computador o lo que sea. No hay necesidad. Lo buscamos acá en el explorador de Windows tal como buscamos cualquier archivo. Listo. Entonces, acá nos decían digamos que como vamos a utilizar este fondo, pues la única parte que nos va a quedar como en blanco es esta, ¿cierto? Entonces, acá, bueno, le borré lo que tenía. Grafe, buenas noches. Es que no se está viendo bien la pantalla. Se ve cortada. Ah, bueno. ¿Todos les pasa eso? No, señor. Se ve bien la pantalla. Se ve bien. Grafe, Frankie, buenas noches. Se ve bien la pantalla. Tal vez la estudiante revisar como la configuración del equipo de ella. Pero estamos viendo bien. Creo que todos. Ah, bueno, listo, vale, gracias. Sí, pues de pronto mala conexión o algo así. Bueno, entonces acá vamos a incluir nuestro nombre y eso. Entonces, vamos acá a insertar y acá un cuadro de texto. Entonces, bueno, yo les mostraba online no sale así, pero les mostraba, les decía la vez pasada que si yo lo hago ya en la aplicación que tengo instalada en el computador, cuando yo le doy insertar un cuadro de texto, pues yo le puedo decir dónde. Por ejemplo, acá o lo puedo insertar, no sé, en el lugar que yo quiera. ¿Cierto? En cambio, pues ahí en la aplicación online, sí me sale pues como en la mitad. Entonces, pues puede ser a veces confuso porque uno no lo ve, está acostumbrado como a que le da insertar y con el mouse lo introduce, pero entonces para tenerlo en cuenta. Listo, y acá lo agrandamos un poco, entonces pues mi nombre, mi nombre acá, va a escribir, estudiante, sino tutor, igual nos sirve para el ejemplo. Si digamos, yo lo quiero, por ejemplo, no sé, poner en negrilla, lo puedo hacer con control B, que en inglés o control N en español, acá en, en el menú principal, pues le puedo cambiar, no sé, el tipo de letra, ¿Cierto? Le puedo poner cualquier letra, el tamaño, el tamaño, puedo hacer que eso me quede alineado a la izquierda, centrado, justificado, pues lo que sea según, según la lámina que esté haciendo. ¿Listo? Y acá pues, bueno, ¿qué curso pertenecemos? Entonces, bueno, va a abreviarlo, y pues lo otro que nos pedía era incluir nuestra fotografía, entonces, bueno, yo acá tengo, le damos acá, hay muchas formas, ¿no? Yo puedo ir allá, copiarla y pegarla acá, pero pues lo vamos a hacer acá, vamos a insertarla, le damos a insert, insertar imágenes y desde mi computadora, acá sí, pues está más claro que también puedo acceder al OneDrive o a una base de imágenes que tiene ya la aplicación determinada. Entonces, eh, solo tengo esta foto por acá a la mano, entonces, la incluyo acá, y bueno, la puedo lo mismo, la puedo mover, la puedo girar, y voy a ver lo que quiera pues para que me quede de acuerdo al objetivo de mi presentación. De pronto, pues para que se me vea un poco más, más bonita, bueno, la foto no va a cambiar, pero le puedo cambiar, le puedo, no sé, insertar, por ejemplo, ¿qué le podría insertar? Acá le puedo poner, en formas, le puedo insertar, por ejemplo un, bueno, a veces demoró, porque, no sé si leí donde era, insertar, ah, no, acá, le vamos a hacer como un marco, entonces, vamos a coger este, hagámoslo otra vez, porque no sé si fue muy rápido, vamos acá en insertar, en formas, en español no le sale formas, y este cuadrito, y pues lo primero que le vamos a decir es que no tenga relleno, pues acá le decimos que no tenga relleno, pero sí que tenga borde, entonces vamos a hacer el formato del borde, por ejemplo en rojo para que se vea harto, pero con una línea más ancha, entonces acá le cambiamos con el tamaño de la línea, acá en la aplicación instalada por defecto en el escritorio, tiene muchos más, más medidas, acá pues tiene unas unidades específicas, y le vamos a cambiar ahora el color, que sea rojo para que se vea bien, para que se vea más, por alguna razón no me lo cambio, pero acá, pero yo sé que se puede, y pues ahora sí con el cursor, vamos a ver esto acá, y voy a tratar de dejarlo pues como el marco ahí de mi cursor, ¿listo? yo también puedo hacerlo, no sé, como redondearle los bordes, entonces si quiero con una, que los bordes sean redondos, entonces puedo acá, hacer lo mismo, pero con este rectángulo, que tiene, pues ya es por defecto, o le puedo cambiar acá el tipo de línea, por ejemplo, a que sea punteada, o bueno, lo que sea, es siempre una cosa, es que la aplicación online, por ahora, porque me imagino que a medida que evolucione, tiene menos, funcionalidades, la aplicación instalada, en el computador, ¿listo? entonces bueno, siguiendo acá, con lo que tenemos que hacer, dice que crea una tabla, ¿listo? Entonces, algo similar, como la lista de chequeo, entonces vamos a duplicar, puedo insertar una nueva diapositiva, no me sale con el fondo, entonces digamos, si quiero que me salga con el fondo, de pronto puedo duplicar la anterior, y pues le borro lo que ya no necesito, ¿cierto? Entonces, hay muchas formas de hacer la tabla, yo por ejemplo, la puedo hacer en Excel, y pegarla acá, o la puedo hacer acá directamente, o también, bueno, lo hacemos ahorita en las imágenes, pero bueno, hagámosla directamente, entonces acá simplemente le damos insertar, y acá está el campo de tabla, y acá pues igual que como se hacen, todas las aplicaciones de Microsoft, pues señalo las pilas, y las columnas que requieran, ¿listo? Entonces ahí me salió esta tabla, yo la puedo mover, pues a mi antojo, así, cuando me salgan las cuatro flechitas, o la puedo mover con las flechitas del computador, que es más demorado, ahí lo está haciendo con las flechas, o como se llama, ¿listo? pues por ejemplo acá pues le damos, para ir un poquito en línea con la, con el desarrollo de la tarea 3, vamos a darle, no sé, como aplicación web, bueno, aquí algo importante, es que, el idioma por defecto, que me está tomando para el, para la revisión ortográfica, de ortografía, perdón, es en inglés, seguramente por lo que yo tengo acá, la app en inglés, entonces simplemente yo puedo hacer, eso generalmente lo hago al final de, cuando ya haya terminado la presentación, puedo seleccionar todo, y acá abajo, en la parte inferior izquierda, dice establecer el lenguaje, entonces, para el idioma, ¿no? entonces yo le puedo dar acá, busco español, a ver si está escrito como Spanish, o como español, ¿no? y pues bueno, ahí es el de Colombia, eso, como yo lo hice acá, solo sobre esa celda, cuando me pare en la siguiente, ya ha salido otra vez en inglés, acá está, no sé si alcanza nada, en mi computador, entonces, si yo escribo otra palabra, en español, me va a salir subrayada, en rojo, porque pues no la reconoce, en el diccionario, entonces para, para no tener que repetir eso, yo puedo seleccionar acá, toda la tabla, no me sale, ahí está selección, puedes hacer lo mismo, cambiar aquí el idioma, ahí está, y ahí pues ya, por ejemplo, la palabra que acabé de escribir, en español, pues no me sale, esos títulos, pues están muy pequeños, entonces acá en la, como lo vimos, en la pantalla principal, cambiamos el tamaño, el que ustedes quieran, pero pues algo que, que haga ver, que resalte, que eso sí es un título, ¿listo? entonces le pueden dar aquí, el doble clic, entre columnas, y él les, adecua el tamaño del texto, cada, cada columna, ocultar, acá pues digamos que, solo necesitamos, esas tres columnas, entonces estas no sobran, yo me paro, sobre las columnas, que me sobran, le doy con el clic derecho, le doy con el clic derecho, y le doy acá, eliminar, él me elimina, ahí toda la columna, él me dice, y lo mismo, puedo hacer con la, con la siguiente, si por el contrario, yo hubiera, insertado la otra, la tabla, con menos columnas, pues puedo hacer lo mismo, pero pues para insertar una, entonces me voy a, insertar, y me preguntar, que si a la derecha, cuando él me dice, arriba o abajo, pues él ya sabe, que es filas, si me pregunta, que si a la derecha, o a la izquierda, estamos hablando de columnas, y pues acá me lo muestran los dibujitos, pues ahí es una columna a la derecha, pero bueno, no la necesitamos, entonces acá, bueno, la dejamos así, podemos ponerle acá, bueno, por, en cualquier post, o no sé, Facebook, lo aceptamos, y la característica, Facebook, seguro, es una, es una aplicación segura, pues, yo escucho, digamos, que en un puntaje, de una, de una 10, o bueno, una 5, para que no se atarde, pongámosle 3, o sea, al 60% de la gente, dice que seguro, ese 3, pues digamos, ahí no se nota mucho, entonces, lo podemos, pasar al centro, lo centramos, ahí lo centramos, horizontalmente, si lo queremos, centrar verticalmente, vamos acá, a diseño de tabla, y con este, botón, que está acá, y el centro, lo llevamos al centro, lo podemos, no sé, resaltar, y ver, entonces, acá, Instagram, lo mismo, es una aplicación segura, digamos que sí, es lo segura, que peces, en el cuadro, de pronto, como, si no queremos hacer el procedimiento, y queremos que quede igual, podemos separarnos sobre el 3, darle aquí, en copiar formato, que es esta brochita, que es la misma de Word, y le damos acá, sobre el 4, y pues ahí, debería, bueno, si nos copió, el mismo formato, lo puso en negrilla, pero no el de la ubicación, no sé por qué, pero igual, pues no, ya sabemos cómo centrarlo, entonces, nos paramos ahí, y nos centramos con este botón, digamos que, como esta es la misma pregunta, para los dos, de pronto nos sirva, y combinar las, las celdas, entonces, pues antes no lo permitía, para Word, pues eso se hacía más en Excel, pero ahora sí, entonces, ahora sí, nos brinda esa posibilidad, entonces, le damos acá, en, diseño de tabla, y le damos acá, combinar, y él ya nos combinó, pues esas dos, pilas, esas dos celdas, perdón, en una sola, y si no la queremos, pues simplemente, no sé, nos devolvemos, y la hacemos otra vez, para que sea más claro, le podemos insertar acá, un cuadro de texto, y decimos, ah, perdón, aparte que le voy a aplicar, si no es cierto, y decimos, tabla uno, seguridad de la aplicación, y lo ponemos ahí, con otro tipo de letra, con la letra itálica, y bueno, para que no nos pase, el idioma, ya saben, podemos que, igual, se puede determinar, desde la, pues que, el corrector de, ortografía, sea, en español, en las otras, en las que vamos a ver, pues yo no lo he visto, bueno, listo, acá digamos, que algo que pide la tarea, pues entiendo que no, o sea, ustedes podrían hacer la tabla, directamente acá, pero entiendo que la tarea, lo que pide es más, como tomar, lo que decimos, un pantallazo, imagen al Word, que nosotros diligenciamos, con esta información, entonces yo por acá, lo había descargado, si no estoy mal, la lista de chequeo, entonces, le damos acá, le damos acá, le damos acá, y bueno, ustedes tienen que tomarle, como la pantalla a eso, entonces, bueno, así queda muy pequeña, entonces, va mejor que tomen dos, dos pantallazos, uno hasta acá, y este es el otro, entonces, simplemente le dan, función, imprimir pantalla, en otros portátiles, dice, print screen, o imprimir pantalla, en uno hace solo, oprimiendo pues una tecla, en otro toca, oprimir función, y la tecla, y no dice, en mi computador, hay que oprimir función, y la tecla, print screen, pues la hacen así, y ya, le tomaron como la foto, a la pantalla, y así, y nos queda acá, nos queda bastante pequeña, hay gente que lo pega así, o sea, como le sale, pero de pronto, si ustedes lo quieren, mejorar, pegar de una forma más, como que se vea más ordenada, bueno, pues primero lo agrandamos, obviamente, y acá pues tenemos un botón, cuando nosotros, copiamos una imagen, porque acá, esto es como una imagen, la podemos editar, entonces, acá en pintura, en imagen, perdón, nos sale este botón, que recortar, hay muchas formas de hacerlo, también lo pueden recortar, directamente, con la herramienta, de recortes de Windows, pero como la idea, es que aprendamos, PowerPoint, pues vamos a tratar, de utilizar todas las funcionalidades, entonces le vamos a recortar, nos salen como estas rayitas, igual que en Excel, igual que en Word, y la movemos, hasta donde nosotros, queramos como, que se presente la imagen, en este caso, pues queremos que se, que se presente, la de todo el cuadrito, y le damos otra vez, recortar, y ya no lo recorta, si nosotros, de pronto nos equivocamos, y recortamos mucho, si le damos recortar, otra vez, él nos vuelve, nos permite, como devolvernos, a lo que estaba antes, entonces, nos quedó muy grande, perdón, muy pequeño, entonces, teníamos que dejar, unos bordes más grandes, entonces, nos podemos devolver, listo, o de la misma forma, si quedó muy grande, teníamos que recortarlo más, pues lo podemos recortar más, y acá le ponemos, no sé, por ejemplo, ya no tabla 1, sino, por ejemplo, figura 1, figura 1, y lista de chequeo, obviamente, esa lista de chequeo, es diligenciada, ¿no? en lo que van a entregar, no la vayan a, a, a pegar así en blanco, y pues la otra parte, de la lista, pues, de pronto, bueno, acá como este fondo, no se me presta mucho, para pegarla aquí al lado, ese fondo que insertamos, de los bilieres, pero bueno, falta una parte de la lista, y pues, simplemente, el mismo procedimiento. Profesor Frankie, buenas noches. Bueno, ¿qué más problema? ¿Señor? Buenas noches, con el profesor Henry Garzón, ¿cómo le va? sí, el profesor está tratando de entrar, yo, el profesor Diomar, entonces, me está pidiendo por interno, que si le da acceso, pero no sé si sea profe, o sea alguien más, asignado. sí, ahí, ah, sí, yo pensé que, listo, yo les estoy, es que no les volví a dar acceso, porque, pensé que él se podía dar ahí, desde. No, para que no tenemos privilegios, estamos como estudiantes, pero estamos por acá. Ah, listo, listo, bueno, vale, gracias. Y eso, ya admití a todos los que estaban pendientes. Bueno, entonces, acá lo mismo, el mismo proceso, lo recortan, y ya. Como vimos anteriormente, pues, ustedes pueden, pues, ustedes pueden, eh, crear la tabla directamente en Excel, perdón, aquí en PowerPoint, y, eh, pegarla ahí. Si lo que les quede más fácil, de pronto, si alguien la quiere, hacer, no habría problema. ¿Listo? Acá, eh, otra, ah, bueno, acá, algo que me ha faltado, eh, no sé, son los títulos, entonces, acá, pues, también, ustedes pueden hacerlo de diferentes formas, digamos, acá con layout, como con las, las formas predeterminadas de diapositiva, entonces, ahí ya me agregó, esta que, es que, esta que dice, esta que dice, solamente título, entonces, pues, me agrega el campo, para, para, para el título. Obviamente, el fondo no me ayuda mucho, aquí el fondo que escogimos, no me deja mucho espacio, pero entonces, acá, por ejemplo, podemos ponerle a esta lámina, diseño, de tabla, que aprendimos ahí. y a esta otra, y a esta otra, de acá, podemos ponerle, en el título, eh, inserción. Alguien inserción. Vamos a inserción. Listo. Otra cosa, digamos que relevante, para desarrollar la tarea 3, es, es que es, el tema de la línea de tiempo, o sea, hay un, hay un punto en la, en la tarea 3, donde se les pide, pues, que, creen una línea de tiempo, como mostrando, los avances que ha tenido, o algo, la redundancia en el tiempo, no sé, no me acuerdo si es la web 2.0, o una aplicación específica. Entonces, pues, hay muchas formas, de crear la línea de tiempo. Digamos, una forma, pues, es hacerlo desde cero. Acá, en formas, por ejemplo, tenemos estas flechitas. Entonces, entonces, lo mismo que hicimos ahorita, con la fotografía, con el marco de la fotografía, uno puede, bueno, hagámoslo otra vez, entonces, le dan acá en insertar, cuando ustedes vayan a incluir algo, traigase, no sé, insertar, por ser, sentido común, insertar una imagen, insertar una forma, insertar un documento de Word, insertar un video, o bueno, etcétera. Entonces, ustedes le pueden dar aquí, en formas, y está, pues, la flecha, igual como les digo, esto es la línea de tiempo, estamos suponiendo, que la vamos a crear desde cero, pero ahorita vamos a ver, de pronto, una forma más, más, como sería, o más eficiente. Entonces, bueno, yo voy a poner aquí, en la flecha, lo mismo, la puedo cambiar de color, color, acá, en forma, o no sé, que no tenga relleno, que el relleno sea, por ejemplo, ahí, toca pararse encima de la forma, entonces, que el relleno, sea, por ejemplo, gris, y tenga un borde azul, y que el borde sea, por ejemplo, con un ancho más grande, pues, para que se vea, que sea punteado. Listo, entonces, voy creando. Entonces, pues, le puedo poner, como una ley, un título, a mi, a mi, que a mi línea de tiempo, entonces, por poner un ejemplo, en línea de tiempo, de desarrollo, hay algunas abreviaciones del teclado, pronto, si no se las saben, con, bueno, no sé si funcionan acá, pero con, chip MP3, yo puedo hacer que el texto, ahora no, acá no funciona, volviendo. En la aplicación de escritorio, con chip MP3, puede envolver todo esto en mayúscula, o la primera letra en mayúscula, o todo en minúscula, de pronto les sirve para esto. Bueno, en la línea de tiempo, pues, generalmente establecemos primero, pues, como los años, el año inicial y el año final, y después dividimos la línea, pues, en periodos iguales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos, cada dos años, cada cinco años, cada siete años. Es como la idea. O bueno, no necesariamente, lo que sí tiene que estar bien, es el año inicial y el año final. Entonces, yo puedo insertar acá, no sé. Entonces, en 1940, que sea como el año inicial, en 1940, y el año final. Y ahora, perdón. y el año final, no sé de 2020. Y pues, acá, le voy despidiendo la ley, y en ustedes, por, por decir, ver que, pues, se fabricó, el primer computador. y acá, no sé, un computador, un computador, de distribución, computador, existen los computadores de uso. y ahí, pues, vamos insertando toda la información que requeramos. Pero, pues, hay otra forma, que también ofrece PowerPoint, que es, que es en algo que se llama formas predeterminadas. Entonces, acá, le damos lo mismo en insertar. Y en esa, en ese icono que dice, SmartArt, creo que en español también se llama igual. Y pues, acá hay como iconos que se parecen a eso, y la línea de tiempo. Entonces, está, primero este. ¿Qué pasa así? Entonces, en el cuadrito de la derecha, perdón, de la izquierda, escribimos la información, y la línea de la iniciación automáticamente. Yo no sé si uno puede ingresar, insertar algo como en el medio. Ah, no. Pero bueno, es algo como que no nos sirve tanto. Entonces, bueno, entonces, una vez captada, pero insertamos otra, que se parezca más a una línea de tiempo. Entonces, acá lo miren es barato. Y por ejemplo, este. De pronto se parece más. Entonces, 1940, el primer PC. 1941, el primer PC personal. El primero fue, no sé, por allá en una fábrica. Y este sí nos va agregando. 1982, bueno, se creó Windows. O salió al mercado Windows. En 2020, no sé. Con Android. Entonces, pues esta, esta, esta forma, digamos que nos ayuda, nos facilita el trabajo. ¿Cierto? Y cuando, pues nosotros ya vamos a presentar la presentación, para la red, pues el cuadrito a la izquierda no nos va a salir. Obviamente. Entonces, entonces, pues esa es como, como una funcionalidad que pueden utilizar, rato. ¿Listo? La tarea tres, también incluye, como la, la grabación de un video, en donde ustedes, expongan, pues la presentación. Expliquen la presentación, pues en sus palabras. Ahí en la exposición pueden o no pueden presentar el rostro, eso es opcional, pero pues lo que sí deben hacer es exponer la presentación. ¿Eso qué significa? Pues mostrar la presentación, y a medida que transcurran, que vayan pasando las diapositivas, pues que se escuche su voz, explicando el contenido de cada diapositiva. Es como el objetivo. Entonces, en la guía, acá en la guía que estamos tratando de resolver, nos piden que busquemos un video en YouTube, e insertemos el link de la presentación, acá en el, en el, sí que le incluyamos aquí como parte de la presentación. Vamos a ir allá a YouTube, o cualquier, pues aplicación similar a YouTube, no sé, o Diceo, o lo que sea. Y vamos a buscar, web 2.0. Bueno, no vamos a ver contenido del video, sino simplemente, lo que queremos es tener como este link. El link está acá. Y pegarlo allá en nuestra presentación. Entonces lo copiamos de acá. Deben haber muchas formas de hacer esto que estoy haciendo. Y acá pues yo, lo pego. Ahí me lo pego. Planteo un poquito, y me paro sobre él. Y con el botón derecho, le doy acá link. Entonces, aquí donde dice dirección, pues yo pego el link. Y acá en el, en el texto a mostrar, pues puedo dejar el mismo link, o yo le puedo poner un texto, el texto que yo quiera. Por ejemplo, video web 2.0. Por lo que me gusta cualquiera. Y más bien, pues le inserto así. Digamos, para que se me va más bonito, lo dejar más grande. Y, más grande, y le voy a hacer como una cajita, para resaltar que, ahí tengo un, un link. Acuérdense, van allá la forma, y le dan la forma que quieran. resaltar el link. Cuando yo, cuando yo esté presentando, la presentación, bueno, la reunión. Entonces, pues ahí, solo con, pararme sobre el link, él me va a llevar allá, de una. y ese es como el objetivo. El objetivo, pues es que ustedes, ahí en la PPT, no estoy seguro, si es un requisito, el, que peguen en la PPT link. Yo sé que es un requisito, que lo peguen en, las carpetas. Y pues, digamos que, eso es como, en resumidas cuentas, cómo haríamos, todos los elementos, que necesitamos, para desarrollar la tarea 3. Obviamente, después de leer, la guía de actividades, en PowerPoint. Digamos, otra cosa aquí relevante, es que en el OneDrive, desde la tarea 1, en su OneDrive, pues debieron a ver, si la, si la tengo creada. Entonces, bueno, yo no la tengo creada, entonces, aquí en mi OneDrive, yo tengo que, que crear una carpeta, acá, me sale un nuevo, entonces, nueva carpeta, y, que se llame, HDGC, que es la abreviación, de herramientas digitales, para la gestión del conocimiento. Después, esto pues, se supone que ya, todos lo tienen hecho, ahí en esa carpeta, pues yo creo que, tengo que crear, tres carpetas, ¿cierto? Entonces, otra vez, de nuevo, y creo, la carpeta, que se llama, tarea 2, que fue, pues la que presentamos, el mes pasado, la otra, que se llama, tarea 3, que es esta, y finaliza el 30 de mayo, y una última, que se va a llamar, tarea 4, que es la que vamos a desarrollar, en Juni, ¿cierto? y acá, en tarea 3, pues yo tengo que, pegar mi PPT, ¿cierto? Entonces, digamos, lo que vamos a hacer, inicialmente, es acá, en un documento de Word, también en línea, como pegar el enlace, mi PPT, pues allá en PowerPoint, yo como tengo, el enlace, simplemente, pues yo le voy acá, en archivo, y le voy acá, compartir, entonces ahí, por ejemplo, me dice compartir con gente, obviamente, mi organización, en este caso, pues mi organización, es la UNAD, y pues yo se lo puedo, enviar directamente, a cualquier persona, yo se lo puedo enviar, por ejemplo, al tutor, Tío Martínez, como él es de la UNAD, pues aquí me va a salir, ¿cierto? Y yo le comparto a él, mi enlace, y le voy acá, enviar, pero si yo, por ejemplo, no, o sea, yo no, por alguna razón, no sé, o no tengo que hacerlo, también hay otra forma, entonces yo lo puedo, lo puedo enviar por correo, o también puedo copiar el link, ¿cierto? Entonces copio el link, y aquí en el archivo, de, de, de Word, pues que en este caso, realmente es este archivo, de una vez descarguemos, el que vimos al principio, el del formato de portada, supongamos que, que ese archivo, pues ya leí, 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 la portada, la introducción, tiene, pues tiene el formato de Norma Japan, que entienden que así lo trae, entonces acá no se le pongo un título, y escribo acá, no se le pongo, enlace, de la presentación, y pues ahí copio el link, que acá he copiado, acá pues para que me quede, como un enlace, para que bueno, hacemos lo mismo, que hicimos allá en PowerPoint, que se llama intervínculo, y ahí lo copiamos, y ya me queda como un enlace, acá en Word, en la PowerPoint, cuando yo exponía la presentación, solo con poner el mouse encima del texto, pues ya me, 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 me llevaba allá, bueno, voy a cerrar esta FPT, ojalá no se nos borre nada, desde con lo que hablamos, no se nos va a borrar nada, y acá, como yo ya tengo el enlace, en mi FPT, en Word le tengo que dar, no solo el click, parar el cursor ahí, sino también tengo que, oprimir simultáneamente, la tecla contra, cuando yo hago eso, si me aparece la, como la manito del enlace, y pues ya puedo, ya me lleva allá, si yo no lo hago así, pues simplemente selecciono todo el link, todo el enlace, y lo copio a una ventana nueva, acá en, en mi explorador de internet, que puede ser cualquiera, Azure, Chrome, o el que tenga, y pues lo mismo, ¿cierto? Y ahí me lleva pues a la FPT, algo importante es que algunos, algunos estudiantes, pues no dejan, como sus archivos, abiertos a todo el público, entonces, si no los dejan así, abiertos a todo el público, cuando el profesor vaya a revisar la, la tarea, no va a poder ingresar al link, y no pues no va a poder, revisar el trabajo que ustedes hicieron, entonces eso es, eso es importante que lo tengan en cuenta, pues a mí me pasó como, en tres casos, pero sí me pasó, y ahora aquí este Word, pues no sé, lo guardo con el, con el nombre que me hayan indicado, yo lo voy a guardar por ahí, me parece que, no me sigue, la verdad no me sé todo el nombre, creo que es mi nombre, mi número de curso, y no sé lo que más, pero entonces, solo lo voy a guardar como tarea 3, y ese documento, pues lo llevo allá, lo voy a cargar allá, en mi OneDrive, entonces acá, lo cargó aquí en mi OneDrive, entonces una forma es arrastrarlo allá, desde el Excel, otra forma es, buscarlo, pero entonces, entonces lo vamos a cargar acá, y está acá, y es que, ay, yo lo había guardado, bueno, no me apareció ahí, no creo que, entonces voy a traerlo así, y lo pego ahí, no me cargó, así, ya, ya ahí me quedó, bueno, listo, entonces ahí, no sé si tengan alguna pregunta, de eso, de ese brochazo rápido, que vimos de, de PowerPoint, bueno, 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 ahí está la presentación, entonces, bueno, vamos a, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a ver la otra aplicación, pues, obviamente, en la, el PowerPoint, como es tan cotidiano, pues, digamos que lo conozco más o menos, pero las otras apps, pues, digamos que si las he explorado acá en el curso, pero no, no es que sepa ahí, pues, nada de fondo, digamos así, entonces, bueno, en PowerPoint, ingresamos, el de Office 365, ingresamos con el usuario de la UNAT, en Genial, y en Canva, podemos ingresar, hay que crear cuenta, pero es fácil, digamos que solo, puede ser con nuestra cuenta de Gmail, o Facebook, o no sé cuál más, yo sé que acepta esas dos, yo por lo menos, pues, voy a entrar con mi cuenta de Gmail, ¿sí? Entonces, acá, simplemente, pues, digamos, estamos en modo presentación, le podemos dar clic acá, y él me dice, pues, que acceda, creo que ya reconoció, como ya tenía el correo abierto, ya reconoció, que soy yo, entonces, le voy a ir a mi panel, y pues, acá ya teníamos, como una presentación, que habíamos hecho el sábado, ¿cierto? Pero también puedo crear una, una de esas cero, entonces, acá le voy a crear, crear presentación, y bueno, y lo mismo, tiene como muchas formadas, predeterminadas, pues, vamos a utilizar esa plantilla, y vamos a darle a iniciar, la idea. Está cargando. Bueno, digamos, si yo no, acá en la parte izquierda está como todo el menú de todo lo que pueda hacer. Si yo, por ejemplo, no quería ese fondo, entonces le doy acá a fondo y él me permite cambiar el fondo o traer otra presentación. Veamos que puedo, entiendo que puedo hacer lo mismo que hicimos ahorita de poner el fondo, por ejemplo, el del B-Learning. Lo buscamos en la carpeta que lo tengamos, obviamente ya descargado y le damos acá, acá donde dice nuestro equipo, equipo dice puntualmente. Entonces ahí ya tenemos ese fondo y nos podemos utilizar ese fondo, tal cual como lo hicimos en Powerpoint. Si vemos ustedes lo teníamos en una dirección web, entonces acá pueden digitar el enlace donde lo tienen y acá siempre les muestra el fondo actual. Acá lo mismo en texto, pueden insertar cuadros de texto, cuadros de título, de subtítulo, textos predeterminados. Entonces acá, por ejemplo, le ponemos otra vez que. Y acá, le doy acá. Y ahora vamos a ir a hacer cuadros de texto. Acá. Vamos a ir a hacer cuadros de texto. Y entonces vamos a darle un título acá. que se llame taller de learning lo mismo acá igual que en Excel, digamos cuando ustedes escriben texto, acá en la parte superior les sale como el menú entonces pueden alinearlo a la derecha alinearlo a la izquierda centrarlo, justificarlo lo mismo pueden también seleccionar la letra cambiar el tamaño, obviamente acá son otros tamaños y otras letras no son los mismos, acá veíamos una letra grande en PowerPoint y es de tamaño, no sé, 30, acá es 70 no sé por qué tanta diferencia y hay otros tipos de letra pueden, no sé subrayarlo, lo que quieran entonces acá en páginas pues ven como todas las diapositivas que han o todas las láminas que han creado entonces vamos acá mismo la pueden eliminar digamos si esa quedó mal no la voy a dar eliminar porque no sé si si con control Z vuelvo es para que no se pierda el trabajo entonces vamos a aplicar esta y acá pues vamos a eliminar como ese cuadro vamos a insertar más bien un cuadro pero ya como detesto que acá nos habían pedido si no estoy mal entonces que escribamos nuestro nombre y pues el el nombre como lo hicimos allá dejó un poco más grande voy acá con la letra insertar la imagen para insertar la imagen es lo mismo digamos que acá lo podemos hacer desde directamente desde traemos la imagen vamos a copiar y la llevar para allá ahí pero ahí había otra forma acá en imagen entonces tenemos ahí yo voy a traerla de donde la tengo la voy ahí y ahora sí la puedo insertar listo si quiero ver cómo voy cómo va quedando mi presentación simplemente le voy acá donde está como este ojito que es como presentar previsualizar se llama y con este ojito me devuelvo listo y si quiero seguir trabajando pues simplemente le voy acá en editar listo ahora acá en páginas pues yo la que veo cuántas llevo acá yo creo que se puede agregar otra que sea en blanco pero la entonces voy a seguir copiando esta y le borro lo que no es igual que allá en powerpoint acá hay como un un menú que me permite hacer tablas y gráficas este cuadro por ser de texto cuando yo la voy a o sea lo que es no sé como propio del software para ir trabajando pues cuando yo estoy en modo presentación eso no me lo muestro entonces bueno acá en recursos están las gráficas hay pues también imágenes de determinadas formas por ejemplo acá pues me imagino esa forma puede servir para hacer el marco si vamos allá en powerpoint pero pues lo que nos interesa ahorita es la de tablas cierto entonces podemos utilizar esta para crear nuestra tabla y acá la vamos editando en este menú que nos sale a la derecha entonces lo que escribimos allá aplicación entonces hayamos dicho que íbamos a me voy a Facebook en Instagram y bueno entonces aquí podemos ir construyendo la tabla si no necesitamos una columna simplemente la eliminamos acá y ella nos la va a quitar acá podemos acá en datos pues se ingresa la información y acá en configuración entonces lo mismo podemos no sé agrandar la letra del cabezado alinearla a la derecha a la izquierda lo que sea podemos ampliar el ancho de la columna mostrar bordes no mostrar bordes configurar la tabla como querramos listo y lo mismo si queremos eliminar filas que nosotros nos ponemos ahí quedamos iliminares y si queremos agregar otro entonces acá ya hemos dicho que juntar entre un y si y ahí no la tengo que agregar la empresa va a ser seguro y bueno y bueno podemos crear la tabla tal cual como como la creamos en en powerpoint acá también la podemos volver más pequeña mover etcétera listo que otra cosa si tiene como que sea chévere de pronto esto de los elementos interactivos es más aunque un powerpoint también se puede hacer pero que a pronto sea más intuitivo entonces por ejemplo nosotros acá en el menú de la izquierda en el menú de la izquierda podemos darle acá en elementos interactivos y por ejemplo podemos hacernos un cursor para que nos nos va cambiando las láminas o insertarlo con un cuadro de texto y que salga cuando oprimamos el enlace o que nos llegue a un link entonces supongamos que insertamos este y acá donde está la manito con el botón nos va a decir que entera que ya tiene entonces está una etiqueta que es lo que les digo si no quiere hacer poco en algo no sé que ya cuadro de texto entonces para resaltar algún mensaje ir a la página anterior o a la siguiente o a cualquiera que esté ahí por ejemplo vamos a hacer el enlace también con esto de youtube acá tenemos el video cierto ok pues bueno lo voy a copiar de ahí de powerpoint como es el mismo enlace para el ejemplo acá el editor y le doy enlace acá le doy enlace y me dice que pegue ahí el enlace que quiero y que me lo abra en una nueva pestaña es mejor en una nueva pestaña porque si le dejo en la misma pues me va digamos que me va a cambiar el video por la presentación y se supone que yo estoy exponiendo pues yo quiero que la presentación se me siga visualizando y le doy guardar es cuando yo lo puedo probar aquí en el visualizador y pues darle clic ahí y me lleva pues al enlace de youtube que habíamos visto sobre la web 2.7 como les decía pues no me interesa como el video el contenido por ahora sino solo mostrar como se se pegan los enlaces allá digamos si ustedes no sé quieren que bueno vuelvo aquí a editar quieren que se vuelvan por poner cualquier ejemplo entonces que esto le doy aquí en la manito que tiene como es como el símbolo de touch screen entonces le doy a ir y le doy a ir a la página y le doy que me llegue a la página no sé a la segunda entonces acá le doy guardar y si quiero que sea nomás la página anterior o la página siguiente que se están aquí determinados o a la última página o a la primera eso y le doy a ir y acá cuando expongo pues este me va a llevar a la segunda lámina que fue lo que le dijimos si es la segunda porque la primera es esta segunda y acá es donde estamos y acá pues tenemos el enlace si ustedes quieren copiar pues la imagen en pantalla de lo que dijimos que era parte de la tarea pues es tal cual como hicimos con el con el con la fotografía simplemente acá la pueden duplicar acá la pueden duplicar pues ya no nos sirve y lo pueden copiar directamente allá de Word o pueden insertar la imagen como lo hicimos ahorita pero pues así con imprimir pantalla debe funcionar y acá tenemos pues el mismo botón de recortar es el mismo símbolo que teníamos allá en PowerPoint y lo movemos tal cual como aprendimos allá se puede hacer lo mismo por ahí también abrió el micrófono y le vamos a ir a recortar le damos acá el chulito y listo lo mismo la puedo volver más grande la puedo volver más pequeña lo que yo quiera acá si no no sé si acá en recursos está la línea del tiempo digamos vi esto de flechas y eso en Canvas si está digamos que vamos vamos a ir para allá a Canvas pero esperen un momento que me están llamando por acá deben un minuto entonces acá las líneas de tiempo pues yo creo que sí se pueden hacer entonces vamos aquí nos da página e insertamos otra lámina entonces le ponemos un título pues acá en los recursos por ejemplo esta flecha la podemos crear y le vamos insertando padre de texto puede que exista ya la línea acá pero la verdad no la vi para eso me parece lo mejor está entonces vamos a ir a la siguiente pues que es Canva y ahí así hay láminas pues dedicadas a las líneas de tiempo acá lo mismo hacen el login con el con el usario de Google entonces lo mismo acá crean una hay presentaciones predeterminadas acá están no sé como los templates como las formas entonces bueno vamos a crear vamos a crear una pues presentación una presentación acá la verdad no sé si se puede de pronto me lo trajo en inglés por lo que el computador que estoy utilizando tiene el Windows en inglés ah bueno una cosa que se me olvidó de mostrarles de acá de genial es como comparten el enlace una vez lo hacemos entonces acá le damos listo y la voy a publicar en la web ahí me sale como predeterminado y acá en compartir le doy compartir y acá me sale pues la URL o el link o el enlace lo que tenemos pues le voy a copiar pues simplemente lo llevo aquí a mi trabajo de web pues enlace en la presentación este es un PowerPoint ya muchos ustedes no tienen que hacerlo tres veces sino para el ejemplo y este es el enlace de la presentación en genial listo como si ya saben para que lo convierta en un enlace se farán ahí sobre el texto le dan con el botón derecho y le dan aquí hipervínculo y ahí les va quedando listo entonces cuando eso se cierre va a cerrarlo aquí con el enlace y pues lo siento y ya pues obviamente el que ve la presentación pues no la puede editar ni nada sino solo ver listo y ahí está lo que lo que hicimos funcionan los botones acá nos lleva el link del video sin perder la pantalla de la presentación que fue lo que hicimos y acá la última nuestra medio línea el tiempo listo acá está el link del video y entonces digamos acá en cambio pues acá pues lo mismo digamos acá si ustedes escriben en este menú línea el tiempo que lo que dijimos que íbamos a hacer acá digamos si yo lo escribo en español pues no sale nada a mentiras y salen entonces están por ejemplo ya estas estas láminas predeterminadas hay muchas entonces esta por ejemplo esta acá agrego otra diapositiva esta esta otra entonces pues son bien bonitos digamos así y son fáciles en el sentido de que ustedes la llaman y pues ya solo la pueden entrar entonces acá no sé evolución de la web 2.0 entonces una bueno lo que sea una historia de tal cosa y de acuerdo a las lecturas pues que ustedes hayan hecho para desarrollar la tarea 2 perdón la tarea 3 pues acá ya pueden no sé como tener información de qué años no sé qué es el 80 el 85 el 96 2007 entonces qué pasó no sé la web 2.0 no existía existía la web acá pues no se puede 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 por ahora nada acá bueno ahí se creó la web 1.0 es todo lo que quieran digamos ese es el plus que le di a esta que en Canva pues si es fácil hacer la línea del tiempo porque ya está predeterminada acá le pueden darle no sé como otra configuración de colores a la presentación o si quieren cambiar la línea del tiempo preparan sobre ella y lo mismo le van cambiando los colores pues hay muchas formas de lineación entonces eso es como básicamente está esto todo lo que lo que es entonces es como la van de tal manera acá lo mismo en el menú a la izquierda está pues para insertar títulos para insertar textos párrafos lo que quieran para cargar imágenes imágenes desde desde el drive desde dropbox is como que también pueden arrastrar imágenes ahí para intentar hacerlo con el fondo todo está por acá ya está ahí ya está ahí y no pueden dormir aquí ya está y no pueden dormir Bueno, listo. Y esto era como lo relacionado con las presentaciones. Si tengan alguna duda o pregunta de lo que hemos visto. Hasta ahora. Listo. Entonces, creo que no hay preguntas ni de la mina. Entonces, la parte final. De la sesión. Pues, acuérdense de lo que hablamos ahorita. Entonces, ustedes tienen que exponer la presentación a través de un video. Hacer la presentación y después exponerla. ¿Cierto? Entonces, digamos que desde lo que... Ah, bueno, antes de eso. De pronto, si aún no han hecho la presentación. Hay como esta sugerencia. Esta página web. De sugerencia donde están las tendencias de cómo se hace una presentación ahorita. Entonces, no sé qué, cómo se hace la lámina de la introducción. Cómo se hace, no sé, un mapa conceptual. Qué se le pone una imagen cuando se inserta. Cómo se insertan animaciones. Eso está enfocado a construir páginas web. Pero, pues, la idea es que lo revisen. Para que ustedes, pues, tengan como más elementos al momento de hacer las láminas que tienen que hacer. Les voy a compartir el link por el chat. Por si alguien lo quiere revisar. Gracias. 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 Eso es como para que les dé ideas, pero lo que sí es como obligatorio es el video, ¿no? Entonces, la exposición de la presentación y dejar la evidencia a través del video. Como les dije ahorita, no es necesario que presenten el rostro, esto es opcional, pero generalmente tiene que estar con su voz y con la socialización de la presentación. También hay tres aplicaciones, Screencast, Screencastify y Loom. Yo la verdad siempre he utilizado Loom, me parece muy fácil. Digamos, Screencast, las ventajas que tiene, también lo ha utilizado es que, no sé, uno puede ir agregando cuadros de texto y mensajes mientras se va desarrollando el video. Lo mismo, las tres pueden entrar con su correo de Gmail. Usted tiene que loguear una vez y ya. Acá vamos a mirarlo, que es como la que yo uso, no sé cuánto, grabos y pasinas cosas. Entonces, ya del ejemplo del sábado, lo que habíamos hecho era, pues, grabar un video exponiendo la presentación. Aquí, ¿qué es importante? Pues, digamos, está como esta página principal, que es la biblioteca. Entonces, ahí quedan, pues, todos los videos que uno ha grabado. Uno puede copiar el link, que es lo que necesita para el trabajo. Entonces, copia el link y vamos allá, pues, a nuestro trabajo de Word y copiamos el enlace. Entonces, enlace del video. Acá, pues, también se puede eliminar. Entonces, acá le damos unas lecciones. Lo podemos eliminar, descargar, publicar, archivar, duplicar, compartir, todo lo que queramos. En este caso, lo voy a solo eliminar. Permanentemente. Este también. Y acá, digamos, si queremos grabar, pues, la presentación, simplemente le damos acá en nuevo video. Y grabar un video. Él acaba, bueno, que nos pregunta si queremos la pantalla y la cámara. Que en este caso, si, digamos, ustedes, si no quieren presentar el rostro, pues, simplemente lo ponen solo a la pantalla. O si no quieren, o si por el contrario, lo que quieren es enviarle un video a un amigo, o lo que sea. O hacer ya es una exposición sin presentar nada en la pantalla. Solo la cámara. Entonces, tienen las tres opciones. Y acá, pues, nos trae como la cámara que nosotros tengamos a disposición. Y el micrófono. Le damos empezar grabación. Y él nos dice que si queremos presentar todo, todo, o sea, toda la pantalla, tal cual, como yo estoy haciendo aquí en Zoom. O si quieren presentar solo una ventana. En este caso, pues, a mí me parece mejor que sea solo una ventana. Porque como yo me tengo que enfocar, por ejemplo, en la socialización de la presentación. Pues, para mí es mejor eso, solo eso. Y ya ahí, pues, ya empieza a grabar. Ahí lo que yo estoy diciendo ya está quedando grabado. Si no estoy mal. Apenas yo le diga aquí dejar de compartir. Creo que él deja de grabar. ¿Listo? Entonces, ahí, pues, la idea es que ustedes vayan presentando la presentación. Para la redundancia que vayan explicando cada lámina. Que digan qué contiene cada lámina. Cómo se llama el título. Por ejemplo, acá están dando respuesta a la pregunta X. Acá, no sé, se están presentando. Acá están explicando la lista de chequeo. Acá están explicando la lista de tiempo. Y todo tal cual. Supongo que ustedes, pues, ya tienen experiencia en este grabar video. Porque es un requisito que se pide para sustentar trabajos en la metodología de estudio que tiene la UNAS. Y ya vuelvo allá a la página de Zoom. Ahí. Y en teoría, ahorita me tiene que quedar el video grabado. Ahí en mi biblioteca. Listo. Y, pues, ahora sí. Acá ya me quedó. Que es el de mayo 26. Y, pues, no sé. Eso era como todo lo que teníamos para hoy. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Sobre el curso o en la exposición. Si está claro. No sé si hayan escrito algo por el chat. No sé si hayan escrito algo por el chat. Eh, Javier dice. Screencast no me permitió grabar con la cámara de mi computador. Bueno. Adriana Barbosa menciona el video. Lo puedo grabar desde mi celular. Eh, son algunas de las cosas que puedo leer ahí en el chat. Bueno, listo. Pues, ya miramos lo de screencast. Eh, desde el celular, pues. Pues, yo diría que se complica. O sea, si tiene el computador, mejor hágalo desde el computador. Porque acuérdese que tiene que ir mostrando la presentación. Pero sí, no, no hay ninguna, no hay ninguna, no hay ningún lugar que diga que no lo pueda hacer. Pero me parece más fácil desde un computador. Obviamente, si dispone él. Sí. Les voy a ir compartiendo la, el link de asistencia para que se registren. Listo, lo voy a, lo voy a compartir en este momento. Entonces, están preguntando por la grabación, profe Debranque. Entonces, voy a compartir el link de asistencia en este momento. La grabación, la grabación del B-Learning o cuál grabación? De ese B-Learning. Sí, pues la grabación, hacia una vez finalicemos la sesión, queda grabada y pues nos queda nosotros la tarea de compartirse. Bueno, miremos la app de Screencast. A ver si. Ha quedado el enlace de la, de la asistencia ahí en chat para todos. Entonces, vamos a Screencast. Acá, y pues él nos dice que no, que ingresemos. Podemos crear una cuenta con nuestro correo. Y digo, vamos a ingresar con Google. Con mi cuenta de la ONAT. Bueno, aquí. Me dice que mi nombre, mis apellidos ya nos tomó en la cuenta de Google. Y si estoy de acuerdo con los términos. Y si quiero recibir como consejos, actualizaciones y eso. Bueno, uno le va a decir que no. Vamos a ver si nos deja sin darle clic a ver. ¿Cuál es como mi negocio? Pues la educación. Y va a crear mi cuenta. Eso. Para hacer un video simplemente tenemos que darle acá en hacer una grabación. Acá era lo que les comentaba ahorita. Cuando, no sé si recuerdan que les dije que lo bueno de Screencast, en mi opinión, es que a través del video, no sé si en un se puede hacer, pues uno puede ir escribiendo mensajes o comentarios o agregarle, no sé, cómo editar el video. Entonces, hacer un video. Le vamos acá en hacer un video. Y eso sí, no lo puedo hacer. Creo que no lo he dejado. Como que esto le da la cara. Algo. Entonces, es que voy viendo esto. Por eso es que yo utilizo el nombre. Sino que pues lo que yo he escuchado es que, digamos, de los tres, el nombre es como el que menos opciones tiene. Pero pues para grabarse presentando la presentación realizada, pues me parece que es suficiente. No sé si hay alguna otra duda. También pueden abrir el micrófono si quieren preguntar algo. Listo, queridos estudiantes, entonces de mi parte eso es todo. Está pendiente entonces que firmen el link de asistencia y la encuesta de satisfacción del B-Learning. Listo, profe. En un momento envío la encuesta de satisfacción que faltaría. No veo por acá ninguna duda por parte de los estudiantes sobre el tema. Vale, gracias. Si para todos el enlace, el último enlace que voy a enviar corresponde a la evaluación de satisfacción. Vale, para que no tengamos confusión con el de asistencia. Entonces, este último es de satisfacción. Gracias, dinero. Recordemos, por favor, recordemos, por favor, que es importante haberse inscrito. Yo en la, hacia el comienzo del B-Learning se entregó un paso a paso de cómo hacer la inscripción para que al final del curso, al final del momento intermedio, puedan ver evidenciado en sus calificaciones el puntaje que adquirieron por haber asistido al B-Learning. Vale, eso es algo a tener en cuenta. Creo que alguien iba a hablar. No señor, ni manos alzadas. Vale, vuelvo a, porque creo que estaba hablando con una estudiante que tiene un problema, entonces tenía personalizado el chat. Voy a marcar aquí todos para que le llegue el link de asistencia a todos, ¿vale? Que algunos me dicen que no lo habían visto. Entonces, nombre de los profes. Muy bien, posiblemente estén llenando y tengan algunas dudas. Entonces voy a dejar los profesores acá, los nombres de los profesores acá copiados, ¿vale? Aquí están los nombres. Frankie Aldemar Bermúdez. Yo creo que es mejor que coloquen solo al profe Frankie Aldemar, ¿listo? Al profe Frankie Bermúdez, no más. Con eso nos facilitan el filtro cuando estemos haciéndolo de asistencia y asignación de puntajes en la plataforma. Entonces filtramos por el nombre del profe, pueden copiar y pegar el nombre del profe Frankie y con eso nos queda más cómodo hacerla, hacerla que el filtro para poder asignarles puntajes en plataforma, ¿vale? ¿Hay alguna otra pregunta sobre asistencia, sobre el link de satisfacción? ¿Alguien tiene alguna duda? No, ingeniero, no vemos preguntas en el chat. Profe, buenas noches. Es que recién empezó el B-Learning. Solicité pues la presentación con el logo de la UNAD. Si me lo podrían hacer llegar, por favor. Voy a compartir la imagen que insertamos. Y pues ahí ya eso se puede establecer como fondo en una PPT. Gracias. Me preguntan que qué son las preguntas. La zona es, depende, depende el SEAT donde ustedes estén matriculados, ¿vale? El centro. Entonces cada uno tendrá una zona diferente. Ah, la zona. La zona es zona Cundinamarca. Zona Centro Bogotá Cundinamarca. ZC. BC. ¿Vale? Zona Centro Bogotá Cundinamarca. Es la zona. Y el centro es aquel donde estén ustedes asignados. Sí, recuerda. Allá les envié las imágenes de los logos que tengo acá descargados. Obviamente hay otros. Y recuerden que el B-Learning está dirigido a los estudiantes de los municipios de Cundinamarca. Que los B-Learning son pues por zonas. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por finalizar la sesión. Sí, me parece, profesor Díomar, no sé si hay algo que más agregar o vamos por finalizar la sesión. Profe, es que hay un estudiante que no sabe las instrucciones de encontrar el grupo. Ella está en el chat, pues, queremos decir, si el profesor está tranquilo, puede ubicarlo un minico, ubicarle dónde queda el grupo. Para que ella pueda verlo. Un estudiante en el chat está preocupada por eso, porque no sabe el tutor. Si lo ubicamos al tutor, ayudamos, era bueno. Ah, bueno, pues, ¿cómo se llama? Le pregunté, no ha respondido. Ella puede alzar la mano si quiere, preguntémosle a la que está ubicada con la instrucción. Creo que es Luisa, ¿cierto? Luisa, ¿nos puedes? Sí. Luisa Fernanda. ¿O le hacemos la presentación? Sí, le hacemos la presentación por la pantalla de dónde queda el grupo, para que ella vea el grupo, los compañeros y el tutor. Para que le escriba. Luisa Fernanda Alonso. ¿Será Luisa Fernanda Alonso? Creo que es Luisa Fernanda Ordoñez Ramírez. Entonces, si pudiéramos, profe Frankie, mostrarle ahí cómo en la plataforma puede encontrar a qué grupo pertenece y quién es su tutor. Hay participantes, ella dice que no necesita urgente comunicarse con él. Luisa Fernanda. ¿Qué? ¿Perdón? Sí, Luisa Fernanda Ordoñez, su nombre. Luisa Fernanda Ordoñez. Luisa Fernanda Ordoñez Ramírez. Pues acá es lo que yo tengo. Es de Fusagasugá, pero acá no sé de dónde sale el tutor. ¿En el campus virtual? Sí, profe. Bueno. Es del grupo 843. Luisa, anota el grupo porque vas a tener que revisar. Yo le comenté al profe Ciro por interno, pero pues hay que mirar si es efectivamente el asignado a ese grupo, porque de pronto no, entonces, revisar, ¿vale? No vemos la pantalla, no la vemos. Sí, 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 sí. El profe Diomar creo que está pidiendo compartir pantalla, profe Francky, o algo así, profe Diomar, ingeniero Diomar. ¿Qué es lo que llamaba ella? ¿Una profe? Sí. Ella tenía una doña allá como de... ¿Por qué me perdí yo ahora aquí? De, de que te digo yo, de ayuda a la comunidad. Creo que el profe Diomar puede levantar la mano y ahí yo le doy a habilitar la pantalla. ¿Quién llegó por Pili? No, yo lo iba a habilitar, que habilitara. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que le mostraran al estudiante de cómo hacer el procedimiento o que lo ubicaran donde puede encontrar el grupo, el tutor E, que no lo sabía. Ah, ok. Pues, no, la verdad no sé cómo ubicarla ella porque yo veo acá sobre mis grupos. Vamos a ir a participantes, creo que en la parte izquierda, buscar participantes, abajo, 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 creo que, exacto. Y, no sé, o podemos simular, podemos simular que vamos a enviar un correo para, para ella, ella puede simular que va a enviar un correo y en el correo, exacto, enviado o enviar, perdón, redactar, sí, redactar. Y ahí donde dice agregar destinatarios, puede escoger, donde dice todos, el rol, puede escoger desplegar y escoger, no alcanzo a ver las opciones que aparecen. Ahí creo que dice profesores o tutor. Es que no ha cargado, sí, dice tutores, está cargando. Sí, está, está lento. ¿Tutor? Dice tutor, exacto. Puede dar clic y ahí le aparecerá en el caso de ella y donde dice todos los participantes. Bueno, ahí le aparecerá para ella, para ella, aparecerá quién es el tutor. Siempre le corresponde. Pues yo creo que en esta lista, y pues me sale que es del grupo 843, pero no, 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 en esta lista que tengo acá, que es la que utilizo para enviar las invitaciones. Igualmente en tu correo, igualmente en el correo de ella, ella puede ver tu correo de entrada, me enseña ese tutor, tienes donde quitar arriba en el correo de entrada. Acá dice que es Luz, Luz Rosero Ortega, la tutora, pero no sé si la funciona. Luz Rosero Ortega, Luisa, para que no te dé el nombre, porque parece entonces, según él, según él, la sábana de la, la base de datos que tiene el profe Frankie, no sería el profesor Ciro, sino Luz Rosero Ortega. Sí, eso es lo que yo veo acá. Y más que todo, que ella tiene que aprender a ver la bandeja de entrada, porque el mí mismo, ahí, le ha llegado muchas informaciones a la directora y directora. Sí, porque acá, digamos, me salen de los mis estudiantes. Bueno, pues era eso. Voy entonces a parar ya la sesión y pues gracias por su asistencia y nos vemos en la sesión 3 del Biler. Listo, muchas gracias a todos por la asistencia. Para Luisa, profe Frankie, le voy a enviar el correo de, por interno para ella, el correo de la profesora que acabamos de ver, que es la asignada. Luisa, ¿nos confirmas, por favor, que estás recibiendo los mensajes? Ok, parece que no. Listo, profe, muchas gracias. Profe Díomar, muchas gracias. Gracias, luego, que estén bien. Igualmente, muchas gracias. Feliz noche para todos los estudiantes. Gracias por su asistencia. Tutor, qué pena, yo sí quería, no sé, comentar que yo tuve inconvenientes para poder ingresar porque en el listado donde aparecen, bueno, los horarios y todo para los Biler no es el mismo que me aparecía en el correo. Y el correo, pues, era de la, de la vez pasada, de la anterior, anterior Biler. Entonces, pues, hasta que busquen todo eso. No te preocupes, si quieres, busca la formulario de asistencia que está por acá. La notas lleva para poder contar los puntos. No, sí, sino que, pues, lo comentaba porque a veces uno no, no, no puede ingresar. No, no te preocupes, todo eso lo entendemos, no te preocupes. Gracias por la participación. Y en las mensajes que enviamos ayer, ¿no te llegó la invitación? No, tenía la invitación del 21, pero, pues, eran horas de la mañana y no pude y se me dio por ingresar ese y, pues, pude entrar, pero no me aparecía. O sea, los que aparecen con el correo, no. ¿Tú de qué municipio eres? De Facatativa. Pues, 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 nosotros enviamos las invitaciones antes de ayer y ayer a todos los estudiantes de Cundinamarca. No sé por qué no, el del 21 sí me llegó, profe, pero el de hoy, o sea, no llegó ni nada, no sé qué pasó. Entonces, a mí me sucedió lo mismo. Me aparecía otro. En la plataforma aparece fecha 26, de 6 a 8 y aparece el link. Cuando uno da clic en el link, dice que espera que le den el ingreso y después dice que no, que ese, que esa clase fue dictada. Sí, creo que, Juan, creo que ese problema sí estaba que el link de la plataforma no era el mismo link que enviamos en la invitación. Ahí sí nos excusamos por eso. Ahí sería estar pendientes de las invitaciones de los Bilearni, o sea, las que enviamos por correo en caso de que, por el correo enviamos el link que sí es, digámoslo así. Sí, cuando pueden existir dos links. O sea, solamente en el correo, es que a veces en la plataforma también envían correos y a veces pasa lo mismo. O sea, digamos, en el caso de hoy, entiendo que el link que está en el hoy no fue el mismo que enviamos en la invitación. Y el que enviamos en la invitación vía correo era el que, el verdadero, digámoslo así. Entonces, pues, para la sesión tres, tengan en cuenta más bien el link que enviamos vía correo, que debería ser el link que está en el hoy. Hago una intervención. Lo que pasa es que los estudiantes, que, por ejemplo, nosotros, no podemos enviarle a eso porque no son de nosotros. Yo solo atiendo Cundinamarca, me dieron su H y pa' qué, pero yo lo tengo que enviarle por el correo del UNAD, no por el aula porque no lo encuentro. O sea, nadie lo va a encontrar. Solamente el profesor de la SINOS llega, se le envía ese correo del UNAD, ¿sí? No el del aula, sino el correo institucional. Ahí te le mandan la invitación. Ahí les va a llegar. Profe, pero yo también soy de Cundinamarca. No digo que no eres, sino que nosotros no podemos verlos en el aula interna. No la podemos ver a ustedes. Entonces, nos toca enviarles por el correo de la institucional, ¿sí? Por eso lo enviamos, sí, me lo van a enviar por ahí, por el institucional. Por ejemplo, yo tengo estudiantes acá desde Cundinamarca y Soacha, y ninguno de mis grupos no son. Solo que me lo asignaron para yo atenderlos y asignarlos en el D-Learn, pero ninguno son de mi curso. Por eso yo no puedo verlos en el aula interna. Entonces, yo les mando siempre el correo por el institucional. Bueno, digamos que en resumen, entonces, por favor, tengan en cuenta el link que les enviamos vía correo para los B-Learn. ¿Listo? Gracias. Bueno, vale, gracias. Hasta luego. Con mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Señora, feliz noche. Gracias.